Muy buenas a todos, seguimos aquí en Portia Y un día más con nuestro Madre mía, pedazo de cárcel La lucha esa que increíble fue Y nuestro super gorro Bueno, me he levantado ahí tranquilamente Sabiendo que no teníamos nada que hacer Y... que sorpresa la mía Cuando he recibido tres correos Uno eran materiales que me regalaban Pero hay dos Uno de Penny, Penny recordamos que es La chica esta cantautora de nuestro Nuestra paisana, ¿no? Y luego de Petra Entonces, primero empezamos con el de Petra Bueno, el de Petra ya os comenté que había como unas misiones Nuevas y demás, y yo creo como que ya se han Activado y demás, bueno, me dice que vaya a hablar Con ella y demás, sobre una historia, bla 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 bla, vamos a ver que nos cuenta Y luego Penny nos dice Hola camarada campestre Te quería dar las gracias de nuevo por enseñarme La última vez Me ha inspirado mucho y he terminado La melodía de mi canción Pero no estás con la letra, es muy emocionante Quiero que la escuches antes que nadie ¿Puedes pasarte hoy por el estanque de los patos en algún momento? Te estaré esperando ¿El estanque de los patos? ¿Cuál es el estanque de los patos? ¿Y por qué era una melodía? Si en realidad estaba haciendo una letra ¿Nos ha tangado? El estanque de los patos es allí Vale, ¿Nos habrá tangado? ¿No nos habrá tangado? No lo sabemos Pero cogemos a nuestro cerdico Y nos vamos volantico Venga, hala, tira Vamos Aquí tenemos a la compi ¡Vamos! ¿Qué pasa Penny? ¿Has venido? Ya he practicado un poco Venga, suatala Vale, vale Allá vamos La llamo El sueño de una chica errante Yo la llamo Espero que tenga letra ¿Vale? Venga, dale calla Bueno, ¿Qué piensas? Bueno, no he entendido ni papa Pero, oye Bastante bien, ¿eh? Ah, esto es genial Venga Ah, su madre Ah, eh No está mal Venga, que vas muy bien Siga así Apuesta que mucha gente Cuando actúa a los cruz Me encantan nervios Solo de pensarlo Quizá antes de ir por allí Le debería dar un concierto para acalmarme Vamos que vamos de concierto, niño Venga Ese es tu concierto ¿Verdad? ¿Entonces te puedo pedir un favor? Por fin ¿Puedes hacer un escenario e instalarlo? Puesto que es mi primera actuación Quiero que por lo menos sea un poco profesional Hasta le he pedido a Gus que me haga un plano del escenario Venga, por favor Pues claro que sí Y nos pensamos que nos quedamos sin contenido ¡Vamos ya! Si es que esto es un cuento de nunca acabar, loco Pues sí que nos han metido nuevas misiones ¡Vamos! ¡Petra la cantarina! Sí, señor Vale, pues tenemos que construirle un escenario Lo que yo no sé si tenemos que ir a recoger Tengo que ir a hablar con Petra o directamente me lo dan Yo creo que no la he dado ya directamente, ¿no? Échale un vistacillo Puede ser que no haya dado Y nosotros pensando que íbamos a estar sin contenido ¡Vamos! Pues espérate ¡Espérate tú! A ver, échate lo que he de echarle Échate un vistacito aquí al escenario A ver, unidad contra avanzada Máquina de acción de ver, papá Cinta de correr ¡Un escenario! ¡Madre mía! No sé que tengo todavía mis cosas por hacer Y el escenario que tenemos aquí ¡Ah, vale! Cosas... Bueno, cosas simples Tenemos aquí tela prueba de agua Fina Filipina, ¿sabes? Efectivamente 10 de tela prueba de agua Venga Que tan mal Otro día, ¿sabes? Ahora Venga Vamos a darle aquí a esto Para que nos vaya haciendo los... Las 10 de tela de agua Que no sé yo... A ver Fabricamos Sí 138 Vale, tal Ok O sea que es 10 Vale Entonces metemos aquí Añadimos a la lista ¿Qué pasa? ¿Que ya hay muchos por aquí? No, no Si no pone ninguno ¡Tenemos 15! Esto es tela Yo quiero esta Esta que yo quiero Añadir a la lista Y le vamos a poner... 30 A lo loco Vale Entonces lo venimos aquí Y sabemos que tenemos de momento de todo ¿No? Porque luego tela de fibra y demás Le añadimos aquí Y le ponemos... Tengo 138, ¿sabes? Le pongo 230 Venga ¿Por qué no? Y luego ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Necesito de esto Nada más ¿No? Mocos tengo Y la cera tengo Con lo cual en 34 minutos se supone que está esto Así que vamos a ir dejando lo que se haga Vamos a llevarnos a Jamelgo Que nos va a dar un poquito más de vidilla Yo creo que es bastante más rápido Jamelguillo Jamelgoso Venga ahí Te pensabas que no Vamos a coger nuestra misión diaria Vamos a seguir aumentando puntos para con nuestra Sonia Por favor, Sonia Que tenemos que llegar a tener sus rumbelillos Una cesta de mimbre 1074 Cuatro placas de aluminio 1300 Y 2000 Una caballa azul emperador Venga Nos vamos de pesca Y lo mismo tengo hasta alguna Pero es una caballa azul emperador Ojito con eso, ¿eh? Que no es una caballa normal y corriente No, no Es una caballa azul emperador Que también no veas como pedimos, ¿eh? No puede ser una normalita Te traigo tres a cambio de un emperador Pero no Tiene el emperador Vale, entonces tenemos que coger varias cosas Lo primero comprobar que efectivamente Caballa azul, pero no emperador, ¿no? Vale, así que necesitamos Por aquí no tengo gusanillos, ¿no? Así que echamos un vistazo rápido Estoy viendo aquí cosas para que tenemos que ir haciendo Vale, los gusanos los tenemos allí Y la caña de pescar la tenemos aquí Vale A ver, vamos a ver Cogemos unos gusanitos Cogemos unos gusanitos Aquí los tengo Vale, lo hacemos así Los cogemos 30 por el que dirán Y esto lo llevan para allá Ok Esto no me da nada de pesca, ¿no? Capachao Capachao Pues si os lo cuento, no os lo creéis Pero os lo voy a resumir brevemente Mientras vamos a comprar gusanos, ¿vale? Bueno, pues el caso es que alguien se metió en mi PC Sí, literalmente Como habéis escuchado Alguien usurpó mi PC desde un remoto Evidentemente con mi consentimiento Eh... Claro, no se fijó La conversación que tuvimos y demás Y bueno, ocurrió Sin más, ¿vale? Pues cosas que pasan en la vida Hasta ahí todo perfecto Ningún problema Un pequeño corte y listo Continúo Después de que continúo Se me peta El programa con el que grabó, ¿no? Pues a saco Venga, no pasa nada Todos contentos Vamos a comprar otro 99 Que me vengo arriba Y entonces digo Bueno, pues ya lo dejo al día siguiente Se me hace tarde Y digo, bueno, ya continúo al día siguiente El caso es que empiezo a grabar y demás Y me pasa otro día más Con otros sucesos En el cual, bueno, pues Historias mías, ¿no? Total Que tengo que Básicamente dejar pasar otro día en el juego Para volver y empezar a grabar Y que lo veáis de donde lo dejamos Así que total Que nos ha llegado el viernes Empiezo a grabar Os empiezo a contar esta misma historia Por segunda Bueno, esta es la tercera vez que os la cuento Y resulta que no estaba grabando Así que he flipado colorines Y he dicho Venga, venga Que esto tiene que salir Y bueno El caso Que Que ha pasado tanto tiempo Y tantas cosas Me ha pasado entre medias Que dejé Haciendo el escenario Ok, ya está Tenemos el escenario ¿Ves? No hay más porque bien no venga Hemos hecho el escenario Así De repente ¡Pam! ¿Qué nos queda? Ahora, nos queda que tenemos Que coger el pez emperador este Que ya sé dónde está la zona de pesca Pero no solo eso Sino que hoy he abierto dos correos En los cuales ya os he leído Pero que realmente no sabéis Porque os tengo que volver a leer Del Dr. Su Que nos daba aquí Unas cosillas para nosotros Ya sabéis Lo de siempre Pero es que de Sam Ojito de Sam Sobre blanco Cuando viene sobre blanco Es importante A lo cual lo he abierto Y ha sido como una de ¿What? ¿Qué es esto? ¿Un mapa del tesoro? No me lo puedo creer Que si vamos Un mapa del tesoro Que si tal Que si lo he encontrado Que si patapín Que si pam Te quiero mucho Y lo veo Yo tampoco Entonces he dicho ¿Y esto? Esto esto Lo conocemos Lo conocemos Todo el mapa Tenemos que saber cuál es Vale Voy como loco Voy como loco Entonces me he venido Y he dicho Pam Aquí lo tienes ¿Cómo? Pam Aquí lo tienes de nuevo Gestionar el mapa Quiero gestionar el mapa ¿Quieres gestionar el mapa? No, en realidad no quiero Gestionar el mapa Y la X está aquí Y entonces he dicho ¿Y qué hago? Porque tengo que Es que lo de la caballa Se nos va el tiempo Hay que hacerlo Y porque ya ha pasado Varios días en el juego Pero claro Tengo tiempo justo Porque ya llevamos Meta de capítulo Que grabé el otro día Y a su vez Tengo que ir al Es que no puedo dejar Lo del tesoro sin hacer Y le he dicho Gorro, decideme Y el Gorro ha dicho Compra los gusanos Vete a pescar Un par de intentos Y buscas el tesoro Y he dicho Pero por favor ¿Cómo no he pensado yo eso antes? Y a su vez Me dejé la máquina voladora Por ahí perdida Me volví en tren Se me olvidó Y cuando pasa el día Y duerme Se aparece Esto es increíble Es una gozada Y nos vamos a buscar Lo del tesoro Pero... ¿Por dónde? Porque yo he tirado Para el norte así sin sentido ¡Sí! ¡Para el norte! Sin sentido ¡Venga! ¡Vamos al norte sin sentido! ¡Eso es! A esto le duele la estamina Muy poquito Y no salta solo ¡Venga! ¡No pasa nada! ¡Jamelgo! Tú lo sigues Porque no te he dejado en casa ¿Vale, Jamelgo? ¿Jamelgo? Bueno, y después de darme cuenta De que el camino era equivocado Y por ahí no podía pasar No he hecho más que... Mira, el Jamelgo es increíble No hace más que paralizarme Pues me he dado media vuelta Y me he dado... No sé qué voltio Hasta llegar aquí Y Jamelgo Mira cómo nos bloquea Pues ahora no me voy a bloquear ¡Bueno, pasa nada! Jamelgo no me quiere bloquear Porque estamos llegando A la última islita Para luego llegar a la próxima Y aquí deben de estar... Los cocodrilos ¿What? Cocodrilo da... Esto es como una mano, ¿no? O me invento yo muchas cosas Me invento yo muchas cosas, ¿no? ¿A que sí? Sí, me invento yo muchas cosas Bueno, el caso es que... El mapa del tesoro decía Que aquí estaba la X Al lado de los cocodrilos Así que me voy a bajar de la motoreta esta Y a ver cómo lo hago ahora Porque, a ver, sí Yo sé que está por aquí el tesoro Pero ¿cómo le he buscado yo el tesoro, loco? A ver, a ver, a ver, a ver Por los juncos, por aquí No, no Que yo no puedo ir para el agua Que yo no puedo tocar el agua No, nada por aquí Nada por allá Pues a ver, la X la funía por aquí Eso tengo que investigar, a ver, ¿eh? Bueno, la X estaba más bien Por la zona de cocodrilos Pero claro, con tanto cocodrilo A ver quién investiga Están os quietos, ¿eh? Necesitaré algo Y hay como bien todos juntos A ver, que voy con el martillaco ¿Qué hacéis con la vida? Te digo yo que Vale, vamos a ir a la roca Porque seguramente sea por la zona Y no me esté indicando Jamelgo Vamos a la roca ¡Llévame a la roca, Jamelgo! Vale A ver, tengo el pico por aquí, ¿verdad? A mano, así como el que no quiere la cosa El diril-diril este Por este Espérate, porque esto Esto no es Esto no es Esto no tengo el pico ¿En serio? ¿Será con Con el diril, ¿no? Ah, sí Vale, vale Pero es que esto Esto es durísimo De la muerte Pero bueno ¿Será esto el tesoro? ¿El picar toda esta piedra? Pero, mira Que yo estoy muy loco, ¿eh? Que yo le doy aquí a saco Además, me he venido con Con las rocitos de manzanita ¡Vamos! ¡Que te queda poco! Y a Jamelgo Jamelgo flipa Lleva aquí toda la noche, loco No pasa nada, Jamelgo ¡Vamos! O sea, todo eso pedruzco Para cinco de nitro y uno de mármol Al menos me ha cambiado Muchísima experiencia ¡Aquí tenemos el tesoro, Jamelgo! Y que sí, compañero de aventuras El gorro mágico sabe, es sabio Lo abrimos y nos dan El fascinante tesoro de un ¡Holo! Pero bueno Pero bueno Ropaje pa' mí Ropaje pa' ti ¡Ole! Esto es una de las nuevas Espera, vamos a ir Bueno, lo cuento por aquí Que más o menos se ve bien Más clarito Esto es uno de los nuevos ropajes ¡Ay! Que claro Que te dan con las nuevas actualizaciones Y demás Eh... No sabía muy bien Cómo lo habían metido Porque no vi para comprarlo Y ya veo que lo han metido Como mapa del tesoro O sea que... Fascinante Ya sabéis cómo ¡Madre mía! El mapa del tesoro, loco ¡Madre mía! ¡Uh! ¿Qué pro... Esto... ¿Qué es lo que da esto? Es que conmigo descubrís Todos los secretos del mundo mundial 700 de vida Nivel 48 Más 320 de defensa Más 320 de defensa Bueno, más energía Más puntos de acción ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y solo se consigue de misión, ¿eh? Ojito que solo se consigue descifrando lo del mapa ¡Vamos! Si es que el gorro... El gorro rosa no ha sabido Vale, así como un saltabón Que esté condena Bueno, jamás Síguenos Porque ahora tenemos que irnos Hacia la zona de pesca Porque no ha acabado el capítulo todavía, chavales Ahora tengo que irme a la otra punta ¿Sabes? Bueno, que me vengo aquí Que me traslade aquí Pesco aquí No, pero tengo que ir con esto Venga ¡Hala! Nos vemos mañana, cracks Bueno, el caso es que Me he encontrado aquí Que también hay caballas azules de estas Así que he dicho Pues no me voy hasta la otra punta Me quedo aquí al lado ¿Por qué? Porque necesitamos caballas azules Así que Venga Caballa, caballita Ojo Este es un rey Esto vale 500 de oro A saca 560 ¡Vamos! Los pezla de actor Aquí encontramos las caballas emperador ¡Sí, señor! Eso, sí sale, claro ¡Vamos! Quiero una caballa emperador De las que molan mogollón Cuatro días para conseguir la caballa azul Pero venga, por favor Le voy a coger una esto de pesca ¡Vamos! ¡Pues he vuelto! ¡Me pasé pescando toda la noche! Pues ya está Pues ahora me toca todo el día ¡Ale! A ver si ahora por el día se animan Y pican un poquito más Porque es que madre mía, ¿eh? No pican, macho ¡Que no, hombre, que no! ¡Que quiero la caballa! Bueno, en vista de que no me ha salido Ninguno de los dos peces que hay ahí Es porque debe estar bugueado O han puesto mal las skins Me voy a otro lado Me voy a otro lado Porque es que aquí no gano Aquí no gano pa' tiempo Vamos a ver O sea, aquí tengo más suerte Vale, aquí por lo menos salen caballas Aunque sean normales, ¿sabes? ¿Troco? Ya me saldrá algún emperador Pero la primera ya ¡Pum! Caballa azul ¡Ojo! Hay que... Ah, no Que este es de los otros Vale, 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 vale Sin problemas Venga, vamos, vamos Despacito y con calma, ¿eh? No hay prisa Relaja Relaja Calma, calma Para nosotros 5.000 Un pecilo, rey ¡Vamos! Voy a hacer el agosto aquí Nada, mira Ya está de gratis Por la emoción Vamos, caballa azul Échate una Venga, la siguiente Una, dos Venga, la que salga le doy ¡Va! ¡Ojo! ¡Ojito! Goliat Goliat, rey Ven aquí Ven a Calma, calma, calma Calma, calma Esto es complicado, ¿eh? Un golear, rey ¡Vamos, niño! No, está nada Si es que luego traje No da suerte ¡Vamos! Despacito, despacito Y mira, la boja se hace Más pequeña Según se acerca, ¿eh? El crack ¡Vamos! Otro 5.000 ¡Oh! Bueno, este va para la pecera Para ir al museo Pero quiero más ¡Quiero más! Me venía arriba con la pesca ¡Quiero más! ¡Vamos! Bueno, pues me he venido A mis orígenes A la cascada Al lugar donde empezamos A pensar que consigo Una caballa Decente Porque es que, madre mía Es que, en ningún lado, ¿eh? No quiero pez dorado Quiero una caballa Caballa, rey Que no quiero un golear especial Y es que Si es que no va a ser, ¿eh? Si es que no va a ser Hoy el día de las caballas Vaya donde vayas Compra una caballa Pues aquí tampoco ¡Hala, vámonos! No quieren caballas Pues no hay caballas Bueno, en vez de que Lo de la caballa Pues... Bueno Está complicado Y es que solo necesito una O sea, es que no necesito más Está bastante complicado Así que de momento Lo vamos a dejar en stand-by Por aquí tenemos que poner El escenario Y con esto ya vamos a acabar El capitulillo Porque se me está haciendo De días en el juego Nunca mejor dicho Así que lo dejamos aquí Con el escenario ya montado A expensas de... De hablar Con... Ya no me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Carol? ¿Puede ser? No sé Bueno Con hablar con nuestra colega Ya le tenemos el escenario Nos iremos de fiesta Nos montaremos Nuestra... Bueno, en fin Eso será en el próximo episodio Y espero que os haya gustado Y en el próximo ¿Consiguiremos la caballa azul? ¿Tendremos tiempo? ¿Tendremos que cambiar? No lo sé No lo sé No lo sé Nos descubriremos ¡Adiós!